El otro día uno de ustedes me preguntó qué moto les recomendaba comprarse por un millón de pesos. A lo que no supe qué responderle porque no sé si todavía hay motos de un millón de pesos. Así que vamos a ver qué podemos encontrar, tanto nuevo como usado. Empecemos por las motos cero kilómetro. Motos cero kilómetro. A ver qué nos encontramos. Tenemos un millón de pesos. Pero para, ¿cuánto es un millón de pesos? Hoy el dólar está 1.255. Un millón dividido 1.255 son 796 dólares. Muy poco. No sé qué vamos a poder hacer. Uy, creo que se hacía este video una semana después. Ya no, 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 este video no se podía hacer, eh. Mirá, por un millón de pesos podemos encontrar una Motomel DLX110. Muy linda. La 110 de toda la vida. Con tal vez tecnología de hace 500 años. También tenemos una Zanella DUE Classic. También otra 110. Todo esto patentado, ¿no? Porque eso hay que tenerlo en cuenta también. Vamos a hacer más fácil. Realizar el patentamiento de tu moto con nosotros. Yo creería que este precio es patentada. Zanella ZB 110. Otra Zanella. También 110. Gilera Smash. Qué buena moto. Qué buena moto la Gilera Smash. Cómo me gusta. Esta es un poco más barata. Creo que de las que vi, 959 mil, 936, 39 mil, 997 mil. Sí. La Smash sigue siendo, por el momento, la más barata. ¿Qué más tenemos? Corben. Corben es un poquito más barato. Mirá. La Energy 110. En un tiempo le hicieron muchísima publicidad. Y una Motomel Blitz 110. Casi un millón. La más cara. Pero pará, acá nos está faltando algo. Para sacarme la curiosidad. Yamaha Krypton. ¿Cuánto? Ah, es una Yamaha Krypton ya no me la puedo comprar. Estamos hablando de un millón cuatrocientos, quinientos mil, dos millones. Esta debe ser la full. Sí, la full. Ya la Krypton no me la puedo comprar. ¿Y la Wave? Onda Wave 110. Tampoco. Tampoco. Un millón cuatrocientos, un millón quinientos mil. Tampoco. Esta, nada que ver con el video, ¿no? Pero este es el mejor color que pudo haberle puesto Honda a la Wave. Hermoso. Hermoso color. Che, pero con un millón de pesos no me alcanza para comprarme una Suzuki AX100. O sea, la moto más antigua que hay en la Argentina hoy en día. Nah. Se volaron. Se volaron. Se volaron. Un millón quinientos mil pesos esta moto. Se volaron. ¿Ustedes creen que lo vale? Díganmelo en los comentarios. Algo que me extraña es que no podés arrancar en el mundo de las motos con un millón de pesos que no sea una 110. No hay nada, una 125 por lo menos. Una Rouser 125, un palo 900. Ah, ahora sí. Bueno, algo. 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 Una Corver Hunter 150, 814 mil pesos. Voy a hacer otro video en donde les estoy recomendando con qué moto empezar. Con qué moto empezar. Pero si tienen la posibilidad de elegir, arranque por una 125, una 150 y no por una 110. Ya en algún momento explicaré la razón y daré cuáles son para mí hoy en día las mejores motos para arrancar. Mirá esta. Una Mondial RB, pero sería la DAX, por así decir, con un motor 125. Una moto que es más chiquita que la bici de mi sobrino. Un millón novecientos mil, ochocientos mil casi, se podría decir. Carísima, carísima. En resumen, por el momento lo único que encontramos cero kilómetro es motos 110 en su mayoría. Sacando las primeras marcas como puede ser Honda, como puede ser Yamaha y ya el resto ya no me puse ni a mirar. Nada de Benelli 135. Ya, listo. Esto es lo que hay en cero kilómetro. Ahora vamos a ver qué encontramos usado por esta misma plata. Es decir, por un millón de pesos. Pusimos motos, vamos a usados y vamos a poner el monto máximo que tenía acá el amigo que me preguntó que era un millón. Más de un millón no tiene. Es todo lo que tiene el amigo ahora. Me falta un cero. Tac. Bueno, algo que nos podemos llegar a encontrar usado en Mercado Libre. Después vamos a salir a Mercado Libre y vamos a ir a Marketplace porque sabemos que Mercado Libre siempre es todo más caro. Pero tenemos acá una chilera BC200 con ¿cuántos kilómetros? 50.000 kilómetros. Tanque medio cagado a palo y seguro llevaban paquetes o equipaje arriba. La siento acá, la agarró el gatito. 950.000 pesos. O sea, nos queda 50.000 pesos para lo que fuese. Por otro lado, una chilera acá 50.000 kilómetros del 2016. 990.000 pesos, perdón. Se la ve en muy buen estado. Salvo la cadena que está oxidada, pero se la ve en buen estado. Sanela Sapukai 150.000, 690.000 pesos con 30.000 kilómetros del 2016. El asiento está cagado a palo, pero bueno, me parece que está muy cagado a palo para los pocos kilómetros que tiene. La patente también es media mocha, pero la moto se la ve bien. Las cubiertas están prácticamente nuevas. 690.000 pesos. Pasemos a la siguiente. Mondial RD 150.000 del 2021 con 8.000 kilómetros. O sea, está nueva la moto. Se la compró y no le gustó, no le dio uso o se cagó muriendo y está ahí clavada. Aparte, con una película de guerra a lo Rambo, es muy posible que esté muerta esta persona. Pero bueno, 850.000 pesos. Acá si queremos dar un saltito en calidad y estética para un formato 110, más allá que es una 150, 800.000 pesos con 18.000 kilómetros. Tiene una caída acá, pero nada grave. O sea, se pegó un palo. Se pegó un palo. ¿Qué más tenemos? Suzuki GN, pero Cafe Racer. ¿Qué problema las Cafe Racer, no? ¿Ustedes qué opinan? Por lo a mí es una moto que una vez que se arranca el proyecto queda completamente clavado para la venta. O sea, no conozco personas que digan, ah, me comí una Cafe Racer ya toda cortada y esto y remachada y demás. No conozco a nadie. Pero 40.000 kilómetros, 2015 y bueno, 990.000 pesos. Es importante que a la hora que pongan el precio de una moto, no pongan el lado sentimental. Si uno pasa, tiene una moto, le agarra muchísimo cariño a la moto, pero, pero... Tenemos que saber que hay que sacar el lado sentimental y cobrar lo que vale el vehículo. Acá tenemos una Benelli 100... Benelli no, por el faro me parece que es Benelli. Sí, Benelli 135, 12.000 kilómetros, 950 dólares. Me parece que no nos alcanza. El dólar está hoy en día, 25 de enero, no nos alcanza. Hoy en día un millón de pesos está casi 800 dólares. No nos alcanza. Así que la Benelli afuera. Mirá qué lindo que tenés acá. Una Skullter Yamaha, beluga 50 centímetros cúbicos, a restaurar japonesa. Mirá en las condiciones que te la podés encontrar. Si querés andar y al estilo de hoy en día, ¿no? Con toda la moda, toda la velocidad y toda la power. 69.000 pesitos. O sea, te hay alcance. De sobra 900.000 pesos. Es decir, te compras esta para restaurar y te compras, a ver que te podés comprar que te alcance. Y te compras una zapucai para poder andar en el día a día. Te abrís un canal de YouTube, te pones a restaurar la moto y después la sorteás. Es algo que quiero hacer yo en algún momento de mi vida. Pero bueno, primero hay que hacer la carrera mecánica. Acá, ¿qué tenemos? No conozco la marca. Gallery con más kilómetros que mi... Tiene... Mirá, qué casualidad. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Pónele voluntad a la con... De tu madre. Pónele voluntad. Una Gallery por 500 dólares. Me parece que te estás viniendo muy arriba y estás jugando con la nostalgia de la... De la moto. Pero hoy que son 500 dólares y una alfajora está a 530 pesos el Jorjito. No me compré una alfajora hace como 10 años. Sanela Salatino Enduro. Perdón, eh. La pronunciación. 420 mil pesos. ¿Es una mini moto? Si no, por el tamaño, es una mini moto. O sea, ocupa tres ladrillos de alto. Es una mini moto. Para los chicos, 420 mil. Hay que ver en qué condición está. Con mil kilómetros. ¿Se le habrá hecho un motor nuevo? Otra mini moto más. Una Razor Razor MX 350, 450 mil pesos, mil kilómetros. ¿Qué está pasando? No. ¿Es eléctrica? No. No. ¿O es la tapa del motor para cubrirlo? Esa es la tapa del motor. Suzuki, por favor, te pido. Suzuki, sos mi favorita. Vos no me podés hacer esto. 450 mil pesos. ¿Qué más? Nos quedan dos motos. Y pasamos a Facebook. Beta Motor Crono 250, se la ve con su batalla. Tiene 44 mil 500 kilómetros, 2011, 580 mil pesos. Se las ve con su batalla. Por suerte, ese día el que le sacó la foto había cargado la calculadora con el que tomó la foto y la subió. Porque esto no puede estar en peor calidad. No, no se puede ver peor la foto. Sanela Sapucay 150, 600 mil pesos. 100 mil kilómetros tiene más calle que tu vieja. Pero se la ve en buen estado. Comparado con la otra que tenía menos, se la ve en buen estado. Bueno, salimos de Mercado Libre. Acá estaba viendo mi próxima moto. Salimos de acá. Esto lo dejamos. Y nos vamos directamente a Facebook. En Facebook vamos a poner, a ver, ¿qué podemos encontrar? Motos. Vamos a poner motos primero. Para arrancar a categorizar. Precio máximo, tengo un millón. Mi amigo tiene un millón. Uno de ustedes tiene un millón. Se quiere comprar una moto, no sabe cuál. Y bueno, vamos a ver qué hay. Estado usado como nuevo. Usado en buen estado. Y usado aceptable. Significa la recagué a palo toda mi vida. La saqué bajo la lluvia. Tomá, llévatela. Bueno, empezamos. Motomel S2 2022. 450 mil pesos. La remata. Está poniendo acá. Pero bueno, no lo podemos considerar mucho esta publicación si la está rematando. Por otro lado. 2018. Una Yamaha FZI-FI. Casi un millón de pesos. Pero bueno, ya estamos hablando de otro tipo de cilindrada. 950 mil pesos. Vendo FI 2018. La compré sin andar. Le hice todo lo mecánico. Anda todos los días. Detalle de estética. Porque estuvo secuestrado. Qué copado. Andaba sin documentación. Conozco al titular. No me gusta esto. Ya cuando la secuestran. Que hablar del titular. Que tercero. No pregunten boludeces. No me faltes el respeto, nene. Que el precio es regalado. ¿Se podría decir que sí? Sí. Sí, se podría decir que el precio es regalado. Bien. Sanela Patagonia 2021. Una 150. 900 mil pesos. Excelente stop. Primer dueño. Se la ve muy linda. La única foto que subiste. Gente, por favor. Me hacen acordar a los que suben fotos de los departamentos. Y antes de sacar las fotos se tiraron un garco. Y no tiraron la cadena. Saquen más fotos. Bien. Onda Store. 350 mil pesos. Vendo Onda Store. 350 mil pesos. 08 fotocopia del título y 0 de la digital libre de deuda policial. La detenía como en la segunda foto. Pero ahora está como en la primera. O sea. ¿Qué le hiciste? La cagaste a palo. La tenías negra. Y le cambiaste los gráficos. Está bien. Aplicó como para que diga. Che, son motos distintas. No. Son las mismas motos. Le cambió las calcos. Salen la ZR 250. ¿Qué año es? 2.169 mil pesos. Se la ve en buen estado. ¿Cuántos kilómetros tiene? Papeles al día. Se va a transferir. No los pone. No sé. No sé por qué. No pone cuántos kilómetros tiene. Pero en la única foto que sube se la ve bien. Primera Rouser 135. Ya lleva su tiempito con su problema de sobrecalentamiento. 2.012 por 550 mil pesos. Supongo. O dólares. Vamos a ver si son dólares. ¿Cuánto sería? 550 por 1.255. Tenemos 690 dólares. Suponiendo que son dólares. Che, me estoy adelantando. Acá. 2013 Guerrero Enduro GXL. 320 mil pesitos. En caseros la vende. Agregó más fotos. No pone kilometraje. Muy posiblemente que lo haya desconectado ese tiempo. Y ya no te da ni idea de cuántos kilómetros reales tiene. Se la ve un poquito cada palo. Es una moto de bastantes años. Más de 10 años. Súper entendible. Suzuki FX150 2001. Muy vieja. No debe haber un solo repuesto. Vendo Suzuki. La moto está dando perfecto. Todos los papeles. Y sí. Tengo todos los carenados. La moto es un cañón. La estoy regalando. Si la está regalando por lo que es la moto. Ahora no debe haber repuesto de esta moto. No debe haber repuesto de esta moto. Te lo digo porque cuando la llevo a mi mecánico y vemos moto Suzuki. Están meses clavadas. Están meses clavadas ahí hasta que consiguen las piezas de Japón. Bueno. Primera AX. AX100 2018. Es importante que esta moto no esté cagada a palo. Porque esta moto es como la iniciación para los pibitos. Empezar a hacer Willy y cagarla bien a palo. Bien, bien. Bien por ese lado. Vendo o permuto todos los papeles al día 2018 a 10.000 kilómetros. Poquitos kilómetros. Muy bien. El precio me parece que no... No sé. Bueno, está un poco caro. Hoy está todo caro. Motomel Squaw. La primera Squaw. 895 mil pesos. En excelentes condiciones. Unicu... Bueno. Me escribiste la biblia. La cota. Si te escribe poco te quejá. Y si te escribe mucho te quejá. Y sí. Son las 10 de la mañana. Además la publicación viene incluida con un par de cubiertas. Bueno. Bueno. El muchacho está... Está regalando bastante cosas. Estás cobrando pero bastante cosas. Las cubiertas colocadas ahora son para asfalto y recién colocadas. O sea que te da unas cubiertas para la ciudad y unas cubiertas para meterte en la tierra. La disfrutó bien este muchacho. No tiene ningún choque. Tampoco ninguna reparación. Todos los seres fueron realizados en tiempo y forma. En condiciones oficiales. Papapapau. Esta es una persona que quería su moto. Ya te confirmo. Esta persona quería su moto. Que si no, no se gasta en poner toda esta descripción. La recontra caminó. Pero se nota que la quería. Se nota que la quería. Estas son las motos que tienen que comprar ustedes. Las motos que tienen cariño. Ya sea que tengan un palo. Por ejemplo la mía. O esta que parece que el muchacho dice que no tiene ningún palo. Son motos que tienen mucho cariño. Que si te pegás un palo vas y cambias los barrales. Vas y la arreglas. Vas y haces esto. O no te pegaste un palo. Bueno. Le gastaste esa plata en la acera. En pulimé. Estas son las motos que tienen que comprar. En resumen gente. Si tienen un millón de pesos. En Mercado Libre. Comprando cero kilómetro. A lo máximo que pueden apuntar. Hoy en día. Que cuando suba este video. Seguro se van a poder comprar tres o cuatro alfajores. Aprovechen la oferta. Pero hoy en día. Lo máximo que te vas a poder estar comprando. Va a ser una 110. Cero kilómetro. Y si nos venimos a Facebook. Ya tenemos un poquito más de variación. Podemos dar un saltito en lo que es cilindrada. Salimos de la 110. Podemos tener una 150. Una 125. ¿Qué les recomiendo? A mí en lo que es el mundo de las motos. Me gusta que el asiento tenga el primer culo sea el mío. A mí me gusta el olorcito nuevo. En el asiento. No el olor a lo que ya sabemos. Pero bueno. En esto va por gustos. Díganme en los comentarios si les gustaría que haga este tipo de video. Pero con otros montos. ¿Qué sé yo? Déjenme en los comentarios. La cota tengo 2 millones de pesos. ¿Qué me puedo comprar? Ah. Si ustedes quieren conseguir una moto barata. 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 Pero de dudosa procedencia. Y de seguro. Sin un solo papel. Y con posibilidad de que cuando vayas a buscar la moto. Te peguen un balazo. Hice un video. En donde estoy comprando mi primera moto robada. Así que. Vayan a verlo. No tiene desperdicio. Es posible que dentro de poco por ese video me peguen un balazo también. Pero bueno. Es lo que hay gente. Hasta el próximo video.